Música Madres, con las promotoras, con todas las coordinadoras del programa Creciendo con Nuestros Niños de los Centros Infantiles del Buen Vivir Este es un proyecto fundamental para nosotros Que lo llevamos siempre de la mano del gobierno nacional a través del INFA A través del Ministerio de Educación Económica y Social Para nosotros lo primero y el eje y centro de nuestra acción siempre va a ser las personas Los seres humanos, los niños, los jóvenes, los adultos mayores y todos los ciudadanos de Pines Así que tenemos que empoderarnos todos para crear ciudadanía Y nosotros, los que trabajamos en el municipio, los que trabajamos con los recursos del Estado Somos privilegiados porque tenemos la posibilidad de trabajar La mayor lacra social en este país es el desempleo y la inseguridad Y nosotros que tenemos una opción de trabajo tenemos que hacer la valer y ponerle cariño Y aparte de vengar nuestro suelo y de crecer profesionalmente También tenemos que ponerle espacio en nuestro trabajo Y mucho más que cuando se hace una obra física o una acera O cuando se construye una cancha Estamos construyendo realmente la vida mejor de los niños y de los jóvenes Y especialmente ustedes tienen la responsabilidad junto a los padres de familia De apoyarlos de nuestra parte del Estado Central y del Estado Municipal Para que ellos crezcan en mejores condiciones Ahí la importancia del trabajo que ustedes realizan Y que nos… Aplausos 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 Gracias.